hola zagadicos y zagadicas y bienvenidos al canal de grandes errante hoy os traigo un juego gratuito quake 2 rtx pero no lo vamos a probar porque porque os lo voy a explicar este juego lo regala el portal go galaxy pero tiene una salvedad y es que sólo funciona en tarjetas nvidia con el que tengan trazado de rayos y que ocurre que yo no tengo una envidia yo tengo una ración y no me funciona no me funciona no lo puedo probar os podría me podría descargar un vídeo de internet y ponerlo aquí a continuación y voy a probarlo pero es que me parece ser súper falso así que yo simplemente os traigo que el juego está de forma gratuita en go galaxy voy a poner el enlace por ahí abajo en la descripción de por debajo y nada más qué más puedo decir bueno este juego marcó una época sobre todo el quick 1 fue un juego que muy 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 jugado y muy adictivo yo recuerdo sobre todo el quick 1 en el que nos pegamos unos vicios espectaculares tenía dos ordenadores en casa y poníamos una enfrente de otro y venía un amigo y bueno cogíamos la cerveza vivíamos litros y litros de cerveza mientras jugábamos al quick o al wolfstein 3d y pero sí que la verdad es que quick 2 y 3 arena marcaron una tendencia que hasta hoy sigue con todos los juegos que tenemos de arena un real y bueno y ahora tenemos pues el valorán y este tipo de juegos que cada vez proliferan más en el mercado de los videojuegos quick 2 rtx le da un lavado de cara al juego para que parezca más actual pero no lo puedo probar qué le voy a hacer así que nada ahora iría el vídeo y luego diríamos si merece la pena o no pero espero que me lo digáis vosotros en los comentarios me escucharon después yo tengo una geforce rtx y me funciona al pelo y está súper chulo guay yo espero vuestros comentarios y que me digáis que os parece ya sabéis en la descripción pondré enlace al juego y también en el comentario fijado y bueno gente pues hasta aquí este pequeño vídeo cortito 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 en el que os cuento pues es que el juego es gratis quick 2 rtx esto creo un dilema yo lo estoy pensando detenidamente y claro si empresas que se dedican a un componente se dedican a meter mano en el tema de los videojuegos y ahora hay que tener un equipo un ordenador con unas piezas específicas para poder jugar a cierto tipo de juegos que ocurre que estamos limitados a una cosa nada más por ejemplo si yo quiero jugar a quick 2 pero no tengo los componentes me tendría que un ordenador adaptado para jugar a quick 2 y eso puede ser algo muy peligroso y entonces los que tenemos los que compramos los que gastamos no debería montar un golpe encima de mesa y decir y hasta aquí esto no puede seguir así yo me compro ordenador me gasto 1500 euros en ordenador de la leche un i9 32 gigas de ram tarjeta gráfica ati radeon con 6 gigas disco duros ssd de un terabyte para poder jugar a todo lo que salga y ahora me dices que tengo que comprar un componente específico para poder jugar a este juego pues amigo mío este juego no lo recomiendo te lo tengo el canal porque es gratis y yo me dedico a traer juego gratis al canal pero no lo recomiendo por esa sencilla razón no me vas a tocar las narices vendiéndome un componente para que pueda jugar un juego en específico me parece que no es lógico ni normal que se puedan hacer esas cosas lo lógico y normal sería que yo pudiera elegir qué componente compraba mi ordenador como quiero tener mi ordenador que para eso es un pc un personal computer que yo puedo elegir los componentes de un lado y otro adaptarme a mi economía y no tener que adaptarme al juego en el que quiero jugar porque tú me lo has capado por todos lados y nada más espero que os haya gustado este vídeo espero que no me critiquen mucho por este sermón espero que me dejéis un comentario que me diga si el juego os mola o qué os parece esto de que haya juegos específicos para piezas y componentes específicos del ordenador no me parece lógico y por supuesto que te suscribas al canal como pues pincha y hoy sí aceptado y además fíjate que aquí seguro que youtube te pone un consejo en forma de vídeo de mi canal nada más comentarios es el like y nos vemos aquí en el canal de lo ande cerrante bye bye